Nos encontramos en la sede de la Sociedad de Desarrollo y en este acto se está haciendo entrega de los premios de Plenilunio de Instagram y bueno, queríamos oír un poco el parecer del resultado. Aquí nos encontramos con el concejal, Florentino Guzmán, y queríamos ver su parecer. Pues otras actividades de dinamización, como fue Plenilunio, una de las líneas de trabajo fue el concurso Instagram y cerca de 200 fotografías que participaron de un montón de gente interactuando con las carreras y con el resto de actividades y los dos premiados al que hay que agradecer. Luego es el tiempo, la dedicación de sacar las fotografías, participar esa noche y fruto de ese trabajo han sido premiados y ganaron a dos con el primer y segundo premio. Hubo dos temáticas, una era la carrera, una carrera que fue fantástica, una carrera nocturna, un número importante de fotografías. Queríamos oír un poco, bueno, si fue dificultoso para cualquiera de los dos el sacar esas fotografías. En este caso vamos a dejarle a Sandra que nos comente. No, difícil no. Yo además tenía la tienda abierta, entonces lo que hice fue escaparme cinco minutos para poder sacar un par de fotos y poder participar y contribuir, la verdad. Bueno, Erick, en el caso tuyo has llevado el premio de Momento Más Divertido, de Plenilunio. En este caso, ¿cómo te organizaste o cómo pensaste en sacar esa foto tan divertida? Bueno, la verdad que tenía la suerte de que estaba actuando, estaba trabajando en mi trabajo como actor y pensé que era un momento surreal, divertido. Decidí sacar la foto, subirla y la suerte que gané. Muy bien. Bueno, pues nada, ahí tienen sus regalos, gracias a Lalo, a Ramón y que nos acompaña. ¿Qué te ha parecido colaborar con este evento? Hombre, un evento importantísimo. Creo que es una dinámica que deberíamos seguir en otros eventos y que cuente con Lalo para lo que haga falta. Muy bien, pues nada, Plenilunio ya preparándonos para la próxima edición.